Bien, esto es un poquito de guata, un pedacito, en la cual tiene esta carita, para los amigos de YouTube. Ya estamos viendo en este momento con la luz del día, porque ahí está la ventana, y tenemos esta carita, y lo vamos a dejar, ahí estaría la vista de arriba, vista de abajo, de costadito, de costadito, bueno, parece un rostro con una barba muy larga, ahí está la barbita, con su patadito, ahí. Bien, lo vamos a dejar, esto es venir a hacer un poco la cabeza, lo vamos a dejar con esta ilusión óptica para los amigos de YouTube, para que lo disfruten, y será hasta otro estilo, si Dios quiere. Acá estoy viniendo hacia la cocina a hacer la luz artificial, la luz artificial, y ahí está. Tiene los ojos, la nariz y la boca. Vamos a hacer un acercamiento, vamos a hacer un acercamiento a lo que son los ojitos. Un ojo. El otro ojito. La nariz y la boca. Bueno. Ahí está. Es una ilusión óptica. Pero vamos a dejar ahí, con esta carita, con esta cabeza. Parece que tuviera un gorro. Bueno. Ahí está. Ojos, ojos, nariz y boca. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una guata. Verde guatas. Con esta carita. Acá otro video. De ilusiones. Lo vemos ahí, pero es una barba bien larga. Ahí está. Abajos, nariz y boca. Vamos a dejar ahí. Ahí. Vamos a dejar ahí. Gracias.